Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica Descubrete a bailar, no dudes en soñar a tu vida irromántica En esta noche amor, yo busco tu calor Y voy sintiendo tus caricias, tus perfumes enloquezco yo Es que tu cuerpo amor, es tan embriagador Es que tu química me dice, no es difícil, solo es tu y yo Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica Descubrete a bailar, no dudes en soñar a tu vida irromántica En esta noche química, en nuestra noche mágica Descubrete a bailar, no dudes en soñar a tu vida irromántica Y así bailando amor, no dudes en soñar a tu vida irromántica Esta aventura que empezó como locura entre tu y yo Es que tu cuerpo amor, es tan embriagador Es que tu química me dice, no es difícil, solo es tu y yo Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica Descubrete a bailar, no dudes en soñar a tu vida irromántica Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica Descubrete a bailar, no dudes en soñar a tu vida irromántica Ahora tu química me dice, a bailar si tu sonido está tocando A gozar si tu canción está sonando, todos a la pista A menear a bailar, a bailar si la música te envuelve Siéntela y en el baile, siente que te mueves Y no pares de bailar, de gozar Así, así, sabrosito Eso es para que la bailes con amor, sí señor Secreto, musical Báilala José Cervantes Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica Descubrete a bailar, no dudes en soñar a tu vida irromántica Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica Descubrete a bailar, no dudes en soñar a tu vida irromántica Subtitulado por Jnkoil